esas son las declaraciones que hemos estado transmitiendo y que muchos de ustedes están preguntándonos que profundicemos un poquito más en esto ciertamente el presidente electo de la república de El Salvador el señor Nayib Bukele lo lo dijo públicamente en una conferencia de prensa ante medios nacionales e internacionales algo inédito en la historia del país que un presidente de la república se atreva a decirle criminal a un criminal Norman Quijano es uno de los fundadores y financistas del partido de la ultraderecha salvadoreña llamado partido arena y Norman Quijano trabajó con Roberto Dawison y Roberto Dawison trabajó con Alfredo Cristiani y Chico Merino se acuerdan ustedes aquel presidente y aquel vicepresidente que en 1989 llegaron a la presidencia de la república de El Salvador y que unos meses después en noviembre y que ya hoy estamos en noviembre otro aniversario más Chico Merino con Cristiani presidente en ese momento comandante en jefe de las fuerzas armadas y Norman Quijano que estuvo también en el círculo cercano estuvieron en la mesa donde se planificó el asesinato bárbaro cruel criminal de los jesuitas ya hoy en noviembre mire usted cuántos años cumplen de haber sido salvajemente asesinados recuérdense ustedes que la orden fue sacarles el cerebro y así fue se lo sacaron lo fueron a sacar en la noche y los asesinaron en su propia casa a los jesuitas hoy 2019 ninguno de estos criminales pagó por ese delito al contrario Norman Quijano está de presidente de la asamblea legislativa hasta hace unas horas porque el acuerdo que ellos tenían hoy se lo pasa a su otro colega también miembro de los escuadrones de la muerte que miembro del PCN partido de conciliación nacional pero ahora le pusieron de concertación y entonces hoy estas declaraciones públicas que las ha hecho el presidente de la república en otra coyuntura ya hubiera aparecido torturado y asesinado el presidente de la república por decirle la verdad a los que siguen asesinando al pueblo salvadoreño uno de los grandes líderes de arena que es este señor Norman Quijano y que hoy lo dijo públicamente el señor presidente de la república de San Salvador no le añadió el nombre del alcalde de San Salvador que también es otro criminal de los escuadrones de la muerte y que dirige las maras y al parecer el señor presidente de la república solo mencionó en esta declaración pública a Norman Quijano como criminal que debería de estar en la prisión y usted nos manda esta serie de preguntas que las vamos a contestar que si va a ir a prisión Norman Quijano esa pregunta quizás hubiera sido lo mismo que se hubiera dicho en tiempos de Roberto de Aguizón Roberto de Aguizón mandó a matar al arzobispo Monseñor Oscar Arnulfo Romero y cree usted que va a ir a prisión bueno Roberto de Aguizón nunca fue a prisión Norman Quijano nunca va a ir a prisión porque el que el que va a firmar esa orden para que vaya a la prisión es el fiscal general y el fiscal general de la república en estos momentos es miembro del partido arena no miembro solo miembro ese fundador financista del partido arena cuando la embajada de Estados Unidos le dice a los congresistas salvadoreños que ese era el fiscal que la embajada quería no hubo oposición mire usted aquí tiene aquí tiene los votos unánimemente fue elegido el fiscal actual general de la república unánimemente con la excepción de de un un diputado que uno no es ninguno pero fue unánime la elección la imposición de la embajada no creó ni siquiera un par de votos de los partidos de la oposición que hubieran dicho no al contrario fue mayoría fueron todos fueron todos los que dijeron sí al al fiscal general que se sabía en esos momentos porque había documentación y pruebas que era financista del partido arena y que ha defendido jurídicamente a entre otros a los cristianes a los Poma a los Alaverría a los García Prieto Meizón un fiscal egresado de las universidades de los Poma preparado en la universidad de los Poma los Poma que son los encargados de andar poniéndole cemento a todo el país al Salvador ninguno de los Poma está preso se terminaron lo poco que quedaba del pulmón salvadoreño que le llaman allá le llaman la finca del espino ahí inclusive se tomaron ese terreno y construyeron uno de los grandes moles así le dicen allá los salvadoreños mall o sea un shopping mall que usted no ve en Europa o en Estados Unidos increíble la destrucción del medio ambiente y no hay ni siquiera uno de ellos preso Norman Quijano no va a ir a prisión porque ya el fiscal general ayer nos informaban que estuvo que estuvo reunido con entre otros en esa reunión de acuerdo a los informes estaba gente de los Salaberría de los Crité de los Cristiani de los Poma de los Murray Mesa García Prieto Mason en donde acordaron que eso no va y hoy usted se despierta con un asombro increíble en donde el señor fiscal ha prohibido que las pruebas de video y de audio sean parte del juicio mire mire lo que siguen haciendo en El Salvador pero le decíamos hoy en la mañana a este grupo de intelectuales y y cuál es el asombro cuál es el asombro si El Salvador es el único país del tercer mundo en donde le metieron tres balazos al arzobispo la autoridad máxima de la iglesia católica en el corazón en 1980 un marzo oscuro nadie está preso los grupos paramilitares de las 14 familias asesinaron a más de 100.000 salvadoreños en los 80 nadie está preso asesinaron a las monjas estadounidenses las quemaron las violaron y las enterraron de acuerdo a la versión del propio embajador de Estados Unidos en aquel tiempo aún las enterraron vivas los 80 al 2019 nadie está preso usted comete crímenes de lesa humanidad y lejos de meterlo preso lo hacen a usted fiscal lo hacen diputado lo hacen empresario es un premio entonces Norman Quijano no va a ir preso ni mucho que digamos neto porque Norman Quijano es de las ratas parásitas que se le pegan al parásito grande Norman Quijano no viene de los Mason o de los García Prieto o de los cristianos Norman Quijano es un arrastrado es una serpiente tóxica venenosa que mata políticamente por unos dólares más recuérdense que ha sido también entrenado aquí en en las escuelas de terror político de Taiwán y hoy ha estado viajando a Serbia y tiene comunicación directa con Israel entonces Norman Quijano es una pieza esencial de las de los oligarcas del Salvador y no lo van a sacrificar porque no solamente les ha servido en el pasado les está sirviendo en estos momentos y les servirá en el futuro ese es Norman Quijano que ha estado financiando y sigue financiando a los terroristas del Salvador conocidos como las maras de acuerdo al lenguaje que la propia asamblea ya metió en proyectos de ley que ya es ley que el que el que trafica con estos individuos es terrorista que son esos videos y esos audios que el fiscal ya dijo que no los quiere ver en el juicio en donde está Norman Quijano Ernesto Mason y obviamente otros fundadores de arena fíjense que la evasión y delusión fiscal a El Salvador le cuesta de entre 1200 a 2500 millones de dólares anuales para que tengan una para que tengan un cálculo el presupuesto de la educación anda por los 900 millones o sea la evasión fiscal la elusión fiscal que son crímenes es mayor hasta dos tres veces que el presupuesto de la educación del país la pagan los niños que no van a la escuela las niñas que no pueden asistir a la escuela porque en sus lugares no hay escuela cercana los profesores que tienen salarios miserables en muchas escuelas un profesor cubre cinco grados tiene que dar clases de segundo grado a séptimo grado es uno de los países más caros del área teniendo unos salarios mínimos de los más bajos es el único país después de Chile de haber seguido un modelo neoliberal textual como lo impuso el consenso de Washington a tal grado que la reforma de las pensiones es una copia exacta de la reforma de las pensiones en Chile por la cual hoy el pueblo se ha levantado y no es nada nuevo en Chile de que el pueblo ha estado reclamando una reforma a las pensiones que están privatizadas y que son unas pocas familias las que se están beneficiando de el sudor del trabajo del sacrificio de tantos años que los pueblos el chileno y el salvadoreño pusieron en sus vidas para que hoy reciban una pensión que no les cubre ni lo más mínimo de la canasta básica el salvador si no estuviera Chile el salvador fuera el único país en América Latina en estar máximamente al 100 casi por ciento privatizado en donde se impuso ese modelo económico exactamente como venía del consenso de Washington quien es la pregunta que usted hace y como es que Norman Quijano puede ser puede ser metido en la prisión bueno que salgan en Chile en estos momentos ya cuantos días usted bien lo sabe llevan y hay millones ya no es un millón hay millones de chilenos en las calles y el gobierno ya se dio nadie en el salvador va a meter preso a estos criminales excepto el pueblo pero el pueblo tendría que salir como salía en los ochenta antes de que empezara la guerra quinientos mil en aquel tiempo estaríamos hablando de ahora mínimo 1.5 millones de salvadoreños en las calles les garantizo que 1.5 millones de salvadoreños en las calles en una semana Norman Quijano el Neto Mason los García Prieto Salaberría todos los que han asesinado al país van presos el fiscal de la república va preso y me pregunta usted acá y cree que eso va a pasar dejémoselo al pueblo dejémoselo al pueblo dejémoselo al pueblo a la república a la república a la república Gracias.